¿Cómo están, mis estimados amigos? Bienvenidos a este canal de filosofía y metapolítica. Bueno, hoy vamos a hacer un poco de metapolítica, de metarrelato, de lenguaje connotativo. Vamos a ver qué es lo que sucede por debajo de las cuestiones políticas, que son quizás más importantes que las que suceden en el escenario, en público. ¿Por qué? Porque las cosas que se tejen en la urdimbre de lo secreto son las que van, de alguna manera, configurando aquello que sale al escenario de lo público. Y claramente nosotros tenemos que ir estudiando perfiles de los políticos, cómo se suelen manejar los políticos en ciertos ámbitos y cómo poder dilucidar o advertir, no con infalibilidad, pero sí con un grado de certeza interesante, con qué clase de buey estamos parando. Y en particular, siempre que uno habla de políticos, siempre habla de malos políticos, que los políticos son corruptos, que los políticos son ventajeros, mentirosos, chantapufis. Bueno, todo lo que se suele decir de los políticos, pero uno también tiene que hablar de los buenos políticos, de aquellos políticos que tienen principios y valores y que podemos dar cuenta de ello. En particular, un político que tiene una persistencia histórica dentro de una ideología, que fue siempre peronista, que siempre tuvo las mismas doctrinas, las mismas ideas, los mismos principios, los mismos valores, las mismas propuestas. Ya un político que resiste archivo y que no estuvo primero con uno, después con otro, y después con otro, y después con otro, sino que siempre ha seguido una línea de razonamiento coherente, ya es un político distinto. Resiste archivo. Eso es importante. Hay políticos que han sido liberales, después fueron socialistas, después fueron socialdemócratas, después fueron de la democracia cristiana, fueron populistas, demagógicos, republicanos, globalistas, conservadores, progresistas. Hay políticos que van cambiando de ideologías todo el tiempo. Bueno, aquellos políticos que cambian de principios y de valores, como decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otro, tengo otro. No, esos políticos no son confiables, no, no son confiables. Otra cosa, un político tiene que tener experiencia en el sector privado, tiene que haber trabajado en el sector privado y vivir de la suya. Si un político se hace millonario en la política y por la política, no es buen político, es corrupto, es ladrón. Entonces, los buenos políticos son aquellos que no necesitan enriquecerse con la política. ¿Por qué? Porque bien o mal, viven con su trabajo, viven de su trabajo, por dos razones. Primero, porque vive de su trabajo y no del trabajo ajeno. Primero, la política no es una bolsa de trabajo donde uno va a hacer plata. La política es para dar, no para recibir. Y segundo, porque solamente alguien que trabaja y que sabe lo que es el trabajo puede administrar el bien común y la cosa pública para los que trabajan. Uno de los grandes problemas de Latinoamérica es que gobiernan para los trabajadores a aquellos que nunca han trabajado, que son los políticos. Los políticos nunca han trabajado en general. Entonces, que gobiernen para los trabajadores, gente que nunca ha trabajado, es un problema porque no saben de qué están hablando cuando hablan del trabajo, por un lado. Después, un gran principio ya cristiano, es que todo buen cristiano, frente al débil, es tierno, es manso y es humilde. Y frente a los grandes poderosos, es fuerte, es poderoso, se impone. Entonces, cuando un cristiano se topa con una persona mansa y humilde, es tierno y manso. Cuando un cristiano se topa con un poderoso, con un poderoso violento, el cristiano saca a relucir también su poder. Entonces, uno de los principios del cristianismo es ser fuerte con los fuertes y tierno con los débiles. En cambio, una persona que no es cristiana, que no tiene principios y valores, con los débiles es fuerte y con los fuertes es débil. Entonces, frente a aquellos que son los grandes magnates, son genuflexos, y frente a los jubilados, a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, él es totalmente autoritario. Lo escuché a Néstor Kirchner decir esto. Bueno, en este caso, nosotros hoy vamos a hablar de un político que cumple con todos estos requisitos. Fue fuerte con los fuertes y tierno con los débiles, con los mansos y los pobres de la patria. Siempre ha sostenido sus mismos pensamientos, siempre ha sostenido sus mismos pensamientos, y vive de su trabajo. Y vive en una casa que no es una mansión, no es un ultramillonario, vivió de ser primero un vendedor, después un ferretero, y ahora tiene un mayoreo de ferretería, y vive de ese mayoreo de ferretería, vive de su trabajo. A su vez, ha formado una familia. Que él ha tenido relaciones perdurables y estables durante décadas. Las relaciones que él sostiene son relaciones duraderas. No tiene amigos y los cambia todo el tiempo, ni pareja, ni nada por el estilo. Es un hombre de relaciones estables, a su vez es un hombre que vive de su trabajo. Y un hombre que sostiene ideales, que utiliza el poder para los ideales, no los ideales para el poder. Todos estos elementos que les voy contando, nos van a manifestar una clase de político que hoy está en vía de extinción. Es una clase de político que tiene calle, que tiene estudios académicos, que se formó en economía y es licenciado en economía, que después hizo una maestría en relaciones internacionales, que tiene la academia, que conoce la economía desde la urdimbre del mercado, que es el sector privado, y también tiene experiencia como gobernante, porque fue secretario de comercio durante 11 años, a ver, no, menos, 9 años, el secretario de comercio que más ha durado en la Argentina. Y la despedida que le hicieron a Moreno, sus compañeros, con lágrimas y con aplausos y banderas y todo, revela que además siempre fue un gran compañero. No tiene causas de corrupción, no se le conocen causas de corrupción, nadie ha podido decir que Moreno se quedó con plata ajena o con moneda ajena. Y bueno, y todas las causas que se han inventado contra él surgieron del ámbito de la izquierda. Con lo cual, una persona que es odiada por la izquierda ya tiende a ser buena persona. La izquierda tiene esa característica que cuando te odia la izquierda, bueno, automáticamente ya hay mucha sospecha de que vos al menos sos inteligente. Y si además te odia la izquierda, tenés muchas chances de ser buena persona. Entonces, vamos a ver, vamos a ver un poco cómo es esto de que Moreno, frente a los poderosos, frente a este gran oligopolio que fue, este gran monopolio que fue el Grupo Clarín, que se adueñaron de papel prensa, con mecanismos un tanto dudosos, que además se han apropiado de miles de diarios y de medios de comunicación, que todos están bajo el ala de este Grupo Clarín. Y claramente es una empresa que tiene mucho, mucho poder. Mucho poder, tan es así que Mañeto se jactaba, uno de los dueños de Clarín se jactaba, de decirle a un presidente de la Argentina, puesto menor, nosotros hemos puesto y hemos sacado presidentes. Frente a ese grupo de presión política, no de expresión, sino de presión política, claramente no se puede ser tierno ni manso. Entonces vamos a ver cómo es que un buen político actúa frente a aquellos grandes, poderosos de la economía que utilizan sus negocios y sus poderes para incrementar sus riquezas, por ejemplo, para venderle acciones a las AFJP, de los jubilados y pensionados de la Argentina, bueno, y miles de negociados que han hecho, pero vamos a ver un poco cómo es esto, cómo se puede presentar esto, porque hay una manera de presentarlo, que es diciendo que Moreno es violento, pero bueno, ¿violento con quién fue violento? con un ama de casa, violento con un jubilado, porque ser firme y tener convicciones y ser totalmente, bancarse la parada con grandes magnates de la economía, eso es una cosa. Ser manso y tierno con gente que está usando a los argentinos para hacer negocio, eso no es ser buena persona, eso es ser un pusilánime. Bueno, veamos. Vamos a ver. Por lo tanto, nos queda para dividir algunos millones y millones y millones de pesos entre cuántas personas. Siete. Muy bien. Bueno, están viendo el salario que iban a cobrar los grandes funcionarios del alto rango del Grupo Clarín, ¿no? Aranda, Pagliaro, la señora de Roble, Manieto, el señor Rendo, ¿no? Bueno, y ese es Moreno, el de bigote. El que estamos examinando. O sea que si alrededor de nueve millones, ¿cuánto sube? Diez millones. Diez millones para dividir él. Sí. Entonces da, ¿cuánto? Un millón cuatrocientos. Por un millón cuatrocientos. ¿Ven cómo se ríen? Miren, estos son los grandes mafiosos de la Argentina, ¿ven? Bueno, frente a estos mafiosos de la Argentina que quieren cobrar un millón cuatrocientos mil pesos, ¿se puede ser tierno? ¿Se puede ser tierno, manso, casto? ¿Va a llevar? ¿Eso es lo que usted le está diciendo que tengo que aprobar o no aprobar? ¿Eso está dentro de la lógica del mercado? ¿Qué es lo que hace? ¿Para cobrar 140 mil, 130 mil, 120 mil pesos por mes? Pero no sé, no conozco, esto es una cosa notable. A ver, ¿hay alguien en esta reunión que cobre 120 mil pesos por mes? Miren cómo se va a reír esta chica, esta chica que está sentada ahí, miren cómo se va a reír también. Ella está pagada por Manieto, pero es imposible. A ver, los fotógrafos, ¿ven? Los fotógrafos, los periodistas, los mil y mil empleados del Grupo Clarín, ninguno, miren, ninguno levantó la mano. A 100 mil, ¿qué es lo que hace? ¿Está todos los días? ¿Cuántas horas está? Pero como 120 mil pesos. Lo que yo pregunto, y pregunto a alguien que tenga que ver con la gestión de la compañía. Bueno, y... ¿Podés tomar la cámara ahí, por favor? ¿Dónde? Bueno, el que está ahí es Axel Kicillof, ¿no? Que va a ser el que va a traicionar a Moreno, va a traicionar el plan del peronismo, porque Axel Kicillof fue opositor al gobierno peronista. Siempre había sido opositor. Cristina, en el año 2013, lo elige a Axel Kicillof como ministro de Economía, se desliga de Vudú, y a partir de ahí, ya comienzan a especular, eligen un modelo de especulación financiera y no de producción y trabajo, comienzan a apostar más al consumo que al trabajo, y bueno, se comienza a endeudar con el Club de París, comienza a hacer una devaluación del 70%, en ese momento fue del 30%, pero después fue progresando la devaluación de Kicillof, y bueno, y empezó un modelo de especulación, un modelo de especulación económica que circundó los últimos dos años del gobierno de Cristina Kirchner, los cuatro años del gobierno de Macri, y los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, y bueno, el modelo de especulación financiera es el capitalismo de los bancos, y el capitalismo de los bancos es la escuela austríaca de economía, con lo cual, ese proyecto económico de parte de la izquierda banquera y financiera se llama justamente una izquierda financiera, es el nombre que tiene la socialdemocracia en la Argentina. Digamos, bueno, esto multiplica por seis lo que usted ha publicado. Perdón, para pedir la interrupción, acá está Ieco, que me lo acaban de traer, que dijiste que estaba mal, que había leído mal, te lo dejo, y vos después lo lees en silencio el sábado a la noche, no lo vas a leer ahora en público porque pasas vergüenza, pero te lo dejo, que es Ieco de Perreo. Vamos a ver lo que dice la opinión pública. Bueno, ahí está, se está enfrentando con los fuertes, ¿no? Eso es lo que nosotros les pedimos a los políticos frente a los grandes, poderosos, globalistas, frente a los progresistas que son los que quieren quedarse con el patrimonio cultural, con la tradición, con la familia, aquellos que se meten con los niños, aquellos que se meten con los jubilados, no podemos ser tiernos. mañana sobre un sueldo del señor Rendo, que podés tomar la cámara ahí, por favor, 200 mil pesos por mes sin saber lo que se hace porque el señor dice que tiene ese bien pago. Vamos a ver lo que dice la opinión pública en cómo se va a expresar. ¿Usted piensa, señor presidente, que no acatando la ley? Bueno, esa es la firmeza que nosotros le pedimos a nuestros políticos. Pero un político solo puede mirar así, solamente puede mirar así cuando tiene las cuentas claras. ¿Sí? Los políticos que no dan la cara, los políticos que no miran así, son los políticos que tienen las manos sucias. Entonces usted se va a dar cuenta cuando el político tiene las manos sucias. ¿Por qué? Y porque va a ser conflicto de pacotillas, son conflictos de cartón, son conflictos mediáticos pero que no tienen esta mirada. Esta mirada es de alguien que no tiene qué temer ni qué esconder. Eso, ustedes tienen que estudiar a los políticos también de esa manera. ¿Ven? Miren. ¿Este grupo va a ganar más plata? No solo tiene sueldos siderales que van en detrimento del consolidado de ganancias de nuestro lucro y de nuestro grupo. Sino que no someten la estructura de una empresa oscurantista para que se averigüe de una vez y para siempre. si efectivamente la adquisición de esa empresa por parte del señor Mañeto estuvo manchada en sangre. Bueno, hubo una comisión investigadora de papel prensa que investigó sobre el origen de la apropiación de Héctor Mañeto de la empresa papel prensa. Como fue claramente denunciado y explicitado en el informe de papel prensa la verdad. No se allanan a la justicia tampoco en los crímenes de deshumanidad. Atíngase al respecto Atención que ellos dos ellos tres están en una asamblea del grupo Clarín donde están enfrentándose a los presidentes del grupo Clarín ¿no? En la casa del grupo Clarín. Acá estoy evaluando si usted si usted fue un buen hombre de negocio y el Estado adquirió parte del capital accionario y hoy estamos sentados aquí defendiendo esa capacidad que tenemos de decirles a ustedes cambien la conducta que están teniendo porque nos están llevando a la quiebra nos están llevando a la quiebra y con eso a miles y miles de puestos de trabajo Bueno ahí está defendiendo incluso a los trabajadores del grupo del grupo Clarín porque también hay una función social en el capital que ustedes administran y son los miles de trabajadores que tiene el grupo y el cual tenemos el deber de defender bueno ahí está ese es el principio de la función social de la propiedad privada es un principio de la doctrina social de la iglesia pero que también está consagrado en el peronismo la función social de la propiedad privada bueno sigamos viendo sigamos viendo cómo es que él se planta frente a los poderosos otros empresarios también de papel prensa miren por favor le puede decir que se retire para que equilibremos la cosa se retira todo y preside la asamblea ahí está Beatriz Paglieri del INDEC una funcionaria espectacular del INDEC aparte de esto desearía que se retire de la mesa para que no esté al lado acá hay un juez que está haciendo parte de la de la asamblea y acá hay empresarios privados que se sientan al lado del juez que no corresponde el presidente que designó el señor también y el señor también atrás atrás como decía Casalla atrás bueno así se habla en una situación donde las empresas no están acostumbradas a que se le pongan normas y reglas ¿no? al presidente de la asamblea que es el único que le pido por favor en función de la manda de la jueza que como yo ya vi que le dio sugerencia al señor le trato muy amable pará pará y el señor le dijo seguí seguí y los dos lo escuchamos que por favor se repiten y usted tome las decisiones no está pidiendo nada ridículo ¿no? lo que pasa es que en esas empresas están acostumbrados a manejarse de esa manera él le decía seguí seguí no había ningún tema formal y él tampoco así que le pido por favor que haga subconducción de la asamblea de manera solitaria como lo designó las jueces bueno ahí Moreno estuvo de acuerdo en designar a este juez como mediador como no se abrió la asamblea todavía no se puede votar entonces decidilo vos de acuerdo a tu saber entender pero si decidís ya en contra que lo que estoy pidiendo para presidir una asamblea sola yo que estuve de acuerdo de que vos la presiderás ya empezamos mal bueno ven y siguen ahí sentados ellos están acostumbrados ven a hacer como quieren ¿no? que se vaya no no que se vaya bueno muy bien se dio por favor se sienta al lado del presidente y le sigo a la oído cada vez que habla uno habla otro ese directorio para nosotros es irregular ninguno de los que está ahí puede estar por eso se convocó judicialmente bueno ahí está los accionistas adelante y todo el resto atrás los accionistas adelante y el resto atrás como corresponde atrás 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 el accionista adelante los representantes de los accionistas adelante y el resto atrás ahí se están se están corriendo porque bueno no les queda otra atrás los accionistas adelante este atrás los que no son accionistas atrás vos bien entonces no estamos con problemas con la salud bueno a ver cómo reacciona alguien frente acá un pusilánime se queda quieto y sentado y deja que continúe la asamblea vamos a ver cómo reacciona un peronista estamos 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 los accionistas adelante en la asamblea estoy solo estoy libre acá estoy libre solo tranquilo bueno yo voy allá listo vamos a presionar listo vamos a presionar la asamblea los accionistas todos se dan cuenta se dan cuenta bueno ahora sí eso es un peronista los accionistas atrás mío ahora están adelante el peronista empiece la asamblea pero pero no no bueno ven bueno eso es eso es lo que tiene que hacer un político se dan cuenta eso es lo que tiene que hacer un político tiene que tener un poco quieren ver otro que es más fuerte todavía sobre eso bueno este es el más fuerte de todos ¿no? porque ahí sí los trata mal en serio ¿no? pero para que ustedes vean ¿no? ¿cómo cómo se maneja estas cuestiones ¿no? ¿cómo un político tiene que manejar estas cuestiones? y bueno obviamente que el grupo Clarín cuando presenta la noticia no presenta la noticia diciendo bueno Clarín espuriamente se apropió de acciones de las AFJP que luego cuando se estatizaron el Estado quedó como accionista del grupo Clarín entonces por eso tiene derecho a presentarse en la asamblea no 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 Moreno boicoteó la asamblea del grupo Clarín la asamblea tenía que votar cambios en la comisión fiscalizadora y todo se complicó cuando Moreno con sus métodos a veces violentos una votación que podía ser desfavorable a los intereses del gobierno que hasta el 2012 estaba gobernando para el pueblo de hecho la economía argentina creció muchísimo y tenía superávit gemelos superávit fiscal y superávit comercial recaudaba más de lo que gastaba y vendía más de lo que compraba era un buen gobierno hasta el 2012 diríamos con suerte 13 desde 2013 al 2015 lo peor de del Kirchneri lo peor con Axel Kicillof a la cabeza y Alberto Fernández que lo trajo a Lustó que hizo la 125 y que lo pusieron al vicepresidente de Cristina no me acuerdo cómo se llama en ese momento que era radical bueno todas las medidas que se les pueda ocurrir malas las tomó Cristina desde 2013 hasta el 2023 10 años de tomar malas decisiones Cristina Kirchner desde el 2013 hasta el 2023 no tomó una sola buena decisión Axel Kicillof es un malazo porque son mala gente eso es lo que pasa son mala gente eso que te dijiste al oído en el despacho de Malde son mala gente por eso primero quería ver si la nación y la CEA también estaban en eso son mala gente después Moreno ay cómo se llama Cobos claro Cobos 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 Julio Cobos se la agarró con algunos miembros del directorio y fue calentando el ambiente bueno así es así es como se enfrentan estas cuestiones un buen político que tiene que defender los intereses del pueblo frente a los grandes monopolios que intentan avasallar los derechos de los pueblos tiene que tener esta actitud eso es lo que le pedimos ahora un político solo puede tener esta actitud si tiene el el bolsillo blanco después un asesor le trajo una bolsa con un contenido que nadie conocía y Moreno sacó un par de guantes de boxeo y cascos que tenía de papel prensa y los empezó a repartir como preparando el clima para una supuesta pelea bueno esta es una una humorada porque se rumoreaba que en las asambleas de papel prensa habían armas largas y una anterior asamblea se habían golpeado y un juez le pidió a Moreno que no haya sangre entonces por eso llevó casco pero bueno fue una humorada pero bueno lo que no era una humorada era que Moreno estaba defendiendo los intereses del pueblo en ese momento de un gobierno nacional justicialista a favor de los trabajadores y eso de que Moreno no intervino en el INDEC y que los números del INDEC fueron correctos lo dijo la justicia de Macri lo dijo la justicia de Macri como si fuera un aeromozo ofreciendo carne o pollo Moreno empezó a repartir su propio menú guantes o casco casco o guantes para decir porque después dijo que lo tengo que portar bien y la última vez y por eso cuando voy viene un gil y una tropa y ya no quiero ver los accionistas vengan vos y el otro bueno ahí está hablando con gente del sector privado vos 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 estamos pasando de amarillo a rojo ¿está claro? en la fase final del plan Moreno sus muchachos sabían muy bien lo que hacer que lo está presentando no se va a votar bajo ningún acento lo que quieren los accionistas del sector privado todos mis funcionarios varones a partir de este momento se banca lo que tenga que vacarse acá no se vota ¿está creando? en estas condiciones acá no se vota ¿no? en medio de ese clima creado por un secretario de estado Moreno cumplió bien bueno es decir ser violento sin más no es el problema hasta Jesús fue violento en algún momento con los que estaban haciendo negocios en el templo de su padre y lo sacó con arrevencasos a latigazos lo sacó o sea el problema no es si sos o no sos violento el tema es con quién estás siendo violento cuándo estás siendo violento por qué razón estás siendo violento frente a ese funcionario frente a ese funcionario que lo dio todo por el peronismo que lo dio todo por el pueblo y lo vemos ¿por qué? porque la economía ha crecido muchísimo la economía ha crecido ha crecido muchísimo y y efectivamente el gobierno había controlado la pobreza había un 6% de pobres en la Argentina y todos los argentinos vivían más o menos bien en la época de 2003 al 2011 o 12 la Argentina ha crecido notoriamente desde el 13 en adelante con todas las malas decisiones de Cristina Kirchner la Argentina no dejó de caer no dejó de caer pero veamos veamos además como este político que fue fuerte con los fuertes y débil con los débiles que siempre tuvo principios y valores que siempre defendió la misma postura las mismas doctrinas y que vive de su trabajo y no del sector privado porque fue y no del y no del del Estado porque fue secretario de comercio y nunca usó ese puesto para enriquecerse a sí mismo teniendo la posibilidad de darle muchas prebendas a sus propias empresas veamos además cómo fue despedido ese funcionario si fue despedido como Alberto Fernández que se fue en el oscuro de la noche o si por el contrario fue despedido por sus compañeros con mucho bueno fuerza Cristina gracias Guillermo estamos en pleno 2013 donde se va a Roma a ser agregado económico en Italia pero queda el ministerio de Corán a cargo de el socialdemócrata antiperonista gorila Axel Kicillof bueno vamos a ver cómo se despide a un compañero con principios y valores finalmente el largo adiós del hombre más importante del kirchnerismo bueno fue el funcionario más importante de la década ganada en eso estamos de acuerdo con Clarín llegó ensombrecido por la rutilante aparición en escena de un perrito chavista llamado Simón no Simón que van a acusar a los chavistas de malo no Simón Guillermo Moreno fue despedido del poder sin pena ni gloria como se van los hombres oscuros cuando ya no sirven fíjense lo que dice Clarín Moreno es despedido del gobierno sin pena ni gloria como se van los hombres oscuros veamos la despedida miren que pena y que poca gloria que tiene Moreno miren como sus compañeros lo están dejando irse en la más absoluto silencio y soledad ¡Suscríbete al canal! Bueno, nada que ver la noticia, que decía que se fue sin pena ni gloria. Hasta emocionado se lo ve a este, mirá. ¿Conocen alguna vez algún político que se lo haya despedido de esa manera? Un político con principios y valores. ¡Gracias! 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 izquierda, ¿no? Naturalmente. Si te critican por derecha, te puse una cocarda. Es Página 12. Efectivamente, son gente de Página 12. Esta siempre nos toca. Nos toca. Y lamentablemente a los peronistas siempre nos toca. Nos toca que te mancillen por derecha y que te pancillen por izquierda. Naturalmente, si te critican por derecha a uno, es como que le pusieran una cocarda. Cada vez que la nación me pedía la renuncia, a mí me genera adrenalina y me dice estoy en el buen camino. Y por este tema de que uno en general considera que los buenos tenemos que estar todos al mismo lado, cuando te critican por izquierda te lastima un poco. Pero la realidad de la milanesa es que al final, siendo peronista, te vas dando cuenta que siempre estás bien cuando te critican por derecha y por izquierda. Yo tengo un comentario y una pregunta. Bueno, ¿qué más fue sucediendo con los traidores del kirchnerismo, con su mejor soldado? ¿Qué hicieron? Con su mejor soldado. Los seguidores de Cristina que dijo no pongo las manos en el fuego por nadie. Cuando un peronista dice la vida por el compañero, Cristina dijo no pongo las manos en el fuego por nadie. ¿Y a quién traicionó? A su mejor soldado. Acá lo tenemos. Miren, otros pollos de Cristina. Cite un funcionario de otra repartición por nota firmada. Cite un funcionario de otra repartición a una reunión en mi oficina. ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver eso? Pero por... No es que la llamé por teléfono, por nota. Le da la nota firmada por mi oficial y le pedí una... Bueno, por otra funcionaria. Ese es Dugan que era liberal y de derecha y macrista y ahora es uno de los paladines del kirchnerismo. Solamente puede ser kirchnerista alguien que no tiene principios y valores. No me acuerdo de su nombre. Y fue una reunión de 40 minutos. Una reunión muy interesante. ¿Querés que te la cuente? No. Bien. Lo voy a pasar a... Miren cómo se ríen. De Moreno, de su mejor soldado, ¿no? Del que se enfrentó con las grandes corporaciones. ¿De Moreno a cuál va? Y miren cómo lo mira Moreno. Miren esa risa. Esto es un kirchnerista, ¿se dan cuenta? Esto. Hola, Moreno. Sí, bien, bien. Ok. Lo conoce a Navarro. Pensé que te había contestado antes. Ah, no, no, no. Bueno, eso es un kirchnerista. Reciben la orden de la jefa, la Rosa Luxemburgo del Calafate y ella te dice, bueno, traicioná a la Virgen María y si sos kirchnerista, traicionás a la Virgen María. Eso es el kirchnerismo. Que Cristina te dice, traicioná a la Virgen María y vos lo haces. ¿Por qué? Porque dice la jefa. Veamos qué hace Berkovich junto con Navarro y Silvestre. Socialdemócrata. Es más seria de empezar a trabajar. Dijo que no tenía nada que ver con el INDATO. No, vamos de vuelta. Se llama Chivo expiatorio. Cristina quiso que haga creerle a todo el mundo que el kirchnerismo fracasó por Moreno, por culpa de Moreno, digamos, ¿no? Bueno, entonces... Bueno, ahí estamos. ¿Sí? Entonces, esto es un político. ¿Hay políticos buenos? Sí. En Argentina tenemos uno que es candidato a presidente. Se llama Guillermo Moreno. Muchas gracias. 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 Gracias.